Ya estamos de regreso con tu matinal, con nuestro matinal, el matinal de todos los atacameños y atacameñas. Un nuevo día por las pantallas de nuestro canal Atacama Noticias. Hemos tenido una jornada súper entretenida, partimos con todo lo que es la lactancia materna, que cosa más importante. Y recuerda también que puedes asistir si eres mamita, si estás dando pecho en este momento, si vas a tener tu bebé. Hay clínicas de lactancia materna, estuvimos con Camila y Jennifer, nutricionista y matrona del Cefam El Palomar. Así que siempre hay todas una red de apoyo para que podamos tener una lactancia materna segura para tu bebé, para ti y para todo tu entorno. También para que te sientas cómoda con tu bebé en este mundo de la lactancia materna. Y vamos, oye, eso tengo que avisar que mi compañera Nati tuvo que salir, ¿cierto? Porque bueno, ustedes los que están viendo me van a entender, le cambiaron una hora en el médico con su bebé. Y tú sabes que hoy por hoy no podemos estar dándonos el lujo de perder las horas porque si no te dan para tres, cuatro meses más. Así que mañana vuelve Nati con nosotros, nos acompaño hasta la media jornada. Pero le damos un abrazo Nati, querida te queremos tanto y que te vaya muy bien en el médico con tu hijo. Vamos para adelante chatita porque para atrás no cunde. Voy a seguir esta mañana y tengo tremendo invitado. Me encanta esta fuerza de juventud que trae el gran José Vega, candidato a CORE por la provincia de Copiapó. Un gran aplauso, bienvenido José. Muchas gracias por la invitación y por abrir estos espacios regionales para darnos a conocer nuestras diversas comunas de nuestra bonita región. Sí, totalmente. Y vamos a partir por ahí porque a nosotros siempre nos ha gustado partir con todo. Somos una puerta abierta a todos los colores políticos. Todos hemos tenido candidatos a alcaldes, a CORE, gobernadores, autoridades. Entonces, porque más que mal, aquí lo que importa es la comunidad. ¿Cierto? Que a ellos llegue la información, que a ellos son los que nos pueden decir oye, yo quiero saber esto, Bernadita, no sé qué. Entonces, primero que todo, vamos a conocer a José Vega. ¿Quién es José Vega? Cuéntanos, José. ¿Nacido y criado en Atacama? Bueno, sí. Primero a toda la comunidad de nuestra región, de nuestra provincia, de las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera. Bueno, soy un copiapino, nacido y criado aquí, hijo de la educación pública, viviendo desde los territorios de la población aérea de Atacama. Desde ahí nacemos junto a mi familia, una familia de esfuerzo y dedicada al trabajo duro y al estudio para poder crecer como ser humano y desde ahí aceptar la oportunidad y desafíos como hoy tenemos que hacer la candidatura a Consejero Regional por la provincia de Copiapó. Con el apoyo del Frente Amplio estamos dispuestos a trabajar por nuestra ciudadanía y aquí abrirnos a todos los espacios posibles y escuchar todas las voces de nuestro territorio. Oye, totalmente, José. Bueno, vamos a conversar de muchas cosas y yo sé que en tu camino, de hecho, partes con un boom muy grande que es en la época de la Revolución Pingüina. En ese tiempo yo ya estaba en la universidad, pero sabéis que yo decía ¡Oh, por qué no estaba en el colegio en este momento! ¡Qué cosa más entretenía! José, partamos primero. ¿Dónde estudias tu básica? Ya, yo estudié mi enseñanza básica en la Escuela San Vicente de Pol. Está ahí ubicada en los sectores altos, en la Avenida Sotomayor. Una escuelita particular subvencionada, de origen católico, que tenía un fin social bastante determinado, donde yo hice mi enseñanza básica completa ahí. Luego de eso pasamos al Liceo Tecnológico Copiapó, que yo creo que para mí es un emblema, un orgullo, haber pertenecido a esa institución. Y yo creo que para la institución fue un orgullo también tener a José Vega ahí, porque fuiste un gran representante. Y cuéntanos, José, queremos llegar a ese lado en el momento en que comienza esta Revolución Pingüina y el corazón de José dice ¡Chao! Yo tengo que hablar, yo tengo que decir. Claro, aquí hay un choque como cultural, porque yo venía de un Liceo, o sea, perdón, una enseñanza básica que si bien era para pobres, con pobres, en general como una comunidad más vulnerable, teníamos una educación súper enriquecedora en infraestructura, en calidad, en la planta de profesores y docentes que existían en esos espacios. Luego afrontarse como la educación pública municipal de esa época, me empezó a generar cuestionamientos como adolescente, de ver la infraestructura, de las necesidades que teníamos como estudiantes, de la inoperancia de las autoridades de la época, de la alcaldía, de los DAEM, generó cuestionar más allá también de la sensación, y en esa época del 2011, la efervescencia que tenía el movimiento estudiantil, que reventó con los nulos avances que vinieron del 2006, conllevaron a que ese niño, ese adolescente, se empoderara, empezara a aprender, a conocer, a estudiar, a compartir ideas con mis compañeros y compañeras del Liceo. A tener fundamentos, y fundamentos reales. Claro, y entre medio ese camino, ya cuando llegó cuarto medio en el año 2013, incluso antes, diciembre del 2012, muchos compañeros, centros de alumnos de esa época, se acercaron a mí a motivarme, veían condiciones en mí, yo dudaba de eso, pero en esos aspectos me di el valor suficiente, dije, vamos, disputemos los espacios, empezamos a disputar los centros de estudiantes, ganamos el centro de estudiantes, en el cual yo fui vocero, y también dentro de ese mismo espacio, logramos levantar la Federación de Estudiantes Secundarios de Copiapala-Fesco, y desde ahí logré la presidencia, con una elección universal de más de 5.000 estudiantes a nivel comunal, disputamos la lista con un gran equipo hermoso, que les aprovecho a mandar un saludo, grande, porque fue un trabajo precioso. Y todos estudiantes secundarios. Claro, todos estudiantes secundarios de diversos liceos públicos de nuestra región, y empezamos a levantar las demandas. En ese momento, digamos, las personas, las voces de cada uno de los liceos copiapinos. Claro, empezamos a tener una voz única, una representación diferente, empezamos a ganarnos a través de los medios de comunicación a las personas y a la comunidad, para que entendieran que no era flojeo, que no era desencanto de estudiar, sino era mejorar nuestras condiciones para poder avanzar y crecer. Tener ese ímpetu de aspirar a tener buenos trabajos desde el área técnico profesional, o también llegar a la universidad y cumplir sueños, romper paradigmas, ser las primeras generaciones universitarias de nuestras familias, porque el apogeo de toda nuestra educación pública municipal, el 80%, sí o sí viene de comunidades vulnerables, de bajos tratos sociales, y dar una oportunidad de vida nueva a un trabajo reforzado o a un estudio superior, era uno de los fines más grandes y, obviamente, lo más centrado era mejorar la calidad de la educación y cuestionar a quienes administraban y dirigían esa educación, como era el alcalde de la época, como era el director de la época, y como era el gobierno de turno también de la época. Y, de hecho, marcan un precedente totalmente, y no solo a nivel regional, sino que a nivel país, porque antiguamente se veía mucho, ¡ay, claro, la universidad está en toma! ¡Ah! Y, claro, no salía de ahí, o sea, no pasaba de ahí. Entonces, yo siento que en ese momento, de hecho, yo decía, ¡ay, me hubiese encantado estar en el liceo en este rato! Yo ya estaba como en segundo año de universidad, y me pasa que era muy lindo este discurso, pero que venía con fundamento, que los cabros se metieron a leer, se metieron a investigar, o sea, no decían una cosa por decirla sin tener un fundamento detrás. Y eso siento yo que empoderó culturalmente y educacionalmente a las generaciones venideras. Y hoy por hoy podemos disfrutar, y yo digo disfrutar porque yo sí tengo con mi hijo una, yo les comentaba al principio, postulamos al FUAS y todo, y hoy gracias a todos los seres celestiales y cósmicos nos fue bien. Y, claro, o sea, gracias a esa revolución hoy día podemos tener una educación gratuita, podemos postular a la gratuidad y podemos también, como decías tú bien, José, que exista posibilidad para familias vulnerables, que exista uno de las familias, dos de las familias, que puedan salir desde, como agarrándose un poco desde la resiliencia también, ¿cierto? Y que haya un profesional en esa familia para que esa familia surja. Porque al final, ¿qué pasaba antes? Mucho jefe, o sea, mucha mano de obra, poquito jefe, y hoy día no, hoy día se necesita técnicos reforzados, se necesita mucho más profesional y de esa manera las familias van a salir adelante. Exacto. Cuéntanos más, ¿qué viene después? ¿Qué pasa después del liceo, José? Bueno, ¿qué viene después de eso? Yo logro entrar a la universidad, primero traté de aventurarme, porque la experiencia de ser dirigente estudiantil, estar dentro de los medios de comunicación, me llevó a inspirarme a ser periodista. Lo intenté, postulé a la Universidad Playa Ancha, me fui por unos meses allá, lamentablemente no funcionó, por las mismas situaciones, por las condiciones económicas, sociales, que tenía mi familia, el peso de eso también me llevó a cuestionarme un poco en mi salud mental y decidí regresar. Dentro de esos aspectos, al año siguiente, yo ingreso a la Escuela de Derecho de la Universidad de Atacama, una de las carreras que también me apetecía y me llamaba la atención. Y me encanté de la carrera, me gustó bastante, estuve en un periodo bastante largo dentro de mi estadio de la universidad, pero eso me llenó de bastante aprendizaje y desde ahí también, como hablaba al principio... Pero estabas estudiando una carrera cabezona, José. Exactamente, y desde ahí, como tú lo mencionabas recién sobre la gratuidad, vivimos esa experiencia a full. ¿Por qué? Porque entre el 2011 y el 2013, la autoridad del gobierno de Piñera y los distintos personajes políticos de distintos sectores nos decían que no, que era imposible el financiamiento de la educación gratuita, que no era un derecho, que era un bien de consumo. Nosotros insistíamos en la lógica que no, que buscamos una educación pública gratuita y calidad. El 2015 no se logró conseguir, si bien en las elecciones presidenciales del 2013, cada postulante a la presidencia en sus programas de gobierno ingresó lo de la gratuidad, Michelle Bachelet logró tenerlo, pero costó en el tiempo el avance poder ganarlo en el Congreso. El 2015 cuando ingresamos, y yo observo la Universidad de Atacama, no éramos tantos estudiantes en sí las distintas carreras de las facultades. El 2016, perdón, irrumpe la gratuidad universal dentro de las universidades públicas y el boom fue gigante. Ver a compañeros y compañeras que no tenían la opción de entrar a la universidad o que tenían que trabajar para poder pagarla, a decir, ¿sabes qué? Ya no, ya es gratis tu matrícula, tu mensualidad. Yo no sé en lo personal, ir a mi casa y decirle a esa que mamá no hay que pagar nada, no tenemos que pagar matrícula. O sea, logramos un avance de tanto sacrificio en la enseñanza media como universitarios de la época en poder lograr esto y eso fue una satisfacción tremenda de que si bien pasó por un gobierno, por un programa, esa voz, esa base de ese programa nació de los movimientos estudiantiles tanto secundarios como universitarios. Totalmente. Y eso generó como una satisfacción personal hermosa de una poder para mí estudiar gratis y trabajar en ello para mí y crecer como ser humano y como también que miles de personas han podido acceder tanto de forma diurna, despertina, poder acceder a estos espacios para reforzar sus conocimientos, crecer en ideas y tener una mejor calidad de vida. Y como bien tú dices, José, es una cosa bien que es como casi multidisciplinaria porque también, ¿qué pasa? Había un peso social y psicológico en tanto para el estudiante y la estudiante y para las familias. O sea, los estudiantes en ese tiempo tenían que estudiar y trabajar. Entonces, ¿qué pasaba? Te agobiabas y también, oye, es que mejor no sigo estudiando esto porque en verdad ya no puedo, mucho cansancio, no puedo correr para allá, correr para acá y terminaba dejando de lado a lo mejor sueños. Exacto. Yo lo viví también en primera persona. Yo soy el menor de tres hermanos, mi hermano mayor, el año 2003 entré a la universidad y imagínate, hace 20, 21 años atrás no existía ni siquiera financiamiento de beca, era endeudamiento a través de fondos o crédito, ni siquiera existía el CAE. Sí, tampoco existía si yo estudié en eso. Había que hacer muchos mecanismos de trabajos extras en mi casa, vendiendo cosas para ahorrar dinero para él y él también tuvo que endeudarse, trabajar de día, de noche, para poder pagar sus estudios. Entre comillas también teníamos familias que no podían continuar sus estudios porque habían deudas, porque eran insuficientes y eso también iba calando y pensando en el pensamiento de ese niño que evolucionó a ser un adolescente y que después ya la universidad disfrutaba a plenitud esos beneficios o esos derechos que quizás quienes me anteceden no lo vivieron, pero con orgullo nosotros los podemos tener y también por los que vienen. Hay muchos niños y niñas adolescentes que son soñadores que siguen estando ahí y que van a haber muchos derechos consagrados para ellos. Y por eso estamos trabajando y disputando estos espacios más que nada. Total, total, total. Y me encanta porque te encuentro lleno de energía, de positivismo. Como que bueno, y cuéntanos un poco más, José, en qué momento, bueno, tú sigues, tú estás egresado ahora, estás pronto a dar tus exámenes. Claro, estamos ya en la última etapa de nuestra carrera, una carrera bastante larga con altos requisitos legales como establece la ley. Ya hicimos la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial como buen postulante que debe ser desde la función pública. Egresamos de derecho y ahora falta solo el examen de grado. Estamos a un pasito para poder ir a jugar a la Corte Suprema, que es una de las metas mayores y también para vestirme de esa profesión. Y en caso de ser electo, poder ejercerlo también como un abogado, un hombre letrado y de derecho que puede ir con mayor fundamento y argumento en pos de representar en la fiscalización como futuro consejero regional y también en las atribuciones que nos pueda dar la ley frente a eso para con los vecinos. Totalmente, ¿no? O sea, un chico súper preparado, un joven con harto power en su corazón. Y cuéntanos un poco en qué momento tú dices, ¿saben qué? Yo quiero estar más cerca. Me comentaste también que fuiste presidente de una junta de vecinos. Ah, claro. Yo desde que tengo memoria o conciencia en la población de Atacama, de donde vengo yo aquí en Copiapó, en los sectores altos, siempre participé dentro de las juntas de vecinos porque nuestras vecinas, en general en su organización comunitaria, integraban mucho la niñez. Tanto desde las asambleas o intervenciones de prevención para el consumo, no sé, de drogas, en temas de delincuencia o incentivo al deporte y la recreación, conllevaban a que siempre fuéramos parte. Ya cuando empecé a ser adolescente, me invitaron, me hice socio. Entonces ya estando con ellas, uno iba aprendiendo de esas experiencias, viendo la necesidad de nuestro barrio. Agradezco haber nacido y ser originario de un barrio bastante unido, bastante diverso también en pensamientos y en vivencias. Y eso conllevó a que el 2019, en un momento donde no había junta de vecinos, los mismos vecinos se autoconvocan y llaman a elecciones. Yo dije, guau, es una oportunidad para devolverle la mano a mis vecinos que desde mi niñez aseguraron una vida tranquila, una vida de paz, de amor, de compañía. Y que de cierta manera esas dirigentes en ese tiempo fueron referentes tuyo también. Exacto, porque eso conllevaba a que hubiera un acercamiento a cómo hacer política, cómo hacer una política territorial, sectorial, dentro de las poblaciones, que al final nos emergemos en distintos barrios llenos de contaminación, de espacios, simples valía urbana, abandonados por nuestras autoridades. Mi población es un barrio que tiene más de 35 años y recién en los últimos 3 años han habido grandes inversiones de desarrollo público en nuestro espacio y eso deja mucho que decir. Entonces en esos aspectos conllevó y dije yo, vamos a este desafío, hay que devolverle la mano a nuestros vecinos y trabajar ahí. Y lo más terrible es que nos tocó y positivo a la vez para ganar experiencia en procesos medios álgidos de nuestro país. Chile tiene una trama bastante diversa porque entre el estallido social y la pandemia nos tocó ser presidenta de la Junta de Vecinos y vimos bastante cosas interesantes en la experiencia. Por ejemplo, no sé, en el estallido social, donde hubo un cuestionamiento a la institucionalidad pública, donde hubo un caos, donde hubo protestas masivas de miles de personas pidiendo un cambio a nuestro país, conlleva también tener un debate interno en nuestra organización. De cómo miramos las instituciones, de cómo miramos nuestros barrios, de cómo veamos la calidad de vida, cómo trabajamos en pos de unirnos como comunidad para mejorarla. Y también en el tema de la pandemia, que fue un golpe duro a nivel sanitario. Sanitario de bolsillo también, porque se tenía que mantener viviendo en la casa. Exacto, nosotros empezamos a hacer catastros sociales para ir en ayuda de nuestros vecinos más vulnerables. De los vecinos que más lo necesitaban. Claro, teníamos una gran cantidad, cerca de 100 adultos mayores, el 90% de ellos eran adultos solos, con ciertas, por un lado, enfermedades, bases muy dependientes dentro de su tratamiento, y otros adultos mayores, geniales, maravillosos, autónomos, autovalentes, que nos ayudaban mucho también. Que hasta ayudaban. Exactamente, teníamos vecinos con suspensiones temporales de contrato, donde su salario de inmunidad disminuía casi el 50%. Exactamente. Teníamos distintas, y ahí nos dimos cuenta también, algo que ya veíamos, pero caló más hondo, la fragilidad de las necesidades sociales, cuando tenemos vecinos que no tienen un contrato formal, un vínculo formal de salario, y vivían del día a día, vivían en día del comercio ambulante. Exactamente. De la venta de cosas, de trabajos caseros, y ahí fuimos a la ayuda de levantar campañas de ayuda de alimentación, gestionar con las autoridades públicas ciertas acciones para poder ir en ayuda de ellos. Eso generó bastante frustración, sí, porque al principio las autoridades también nos dieron una señal abierta de ayuda, porque estábamos todos en cautelio y nos sabíamos de cómo se trabajaba este virus, y cómo nos estaba matando lentamente a una parte de la población mundial. Pero después, cuando ya teníamos conocimiento de esto, eso igual generaba cuestionamientos de que la institucionalidad estaba lejos de las personas más vulnerables del adulto mayor. O sea, ahí se pudo visibilizar. Claro, porque había un desencanto y una lejanía dentro de la conexión de cómo yo conozco la realidad de los vecinos de determinadas comunidades que al final se repiten sucesivamente. Y desde ahí, esa experiencia fue bastante llenadora, me llevó a tener mucho crecimiento personal y a cuestionarme de quiénes están en la institucionalidad pública. Porque yo estaba del otro lado, como dirigente vecinal, que me desvivía la municipalidad, que me desvivía el gobierno regional, que me desvivía la delegación presidencial en la época y conllevaba que a veces se abrían grandes puertas para llegar a generar transformaciones en los barrios y otras se cerraban. Entonces, desde ahí dije yo, hoy nos toca estar del otro lado, siendo una futura autoridad pública, ¿para qué? Para que a los dirigentes nuevos, a la gente de nuestro territorio, no se les cierran las puertas y no se les abran de cierta manera, estén mis atribuciones o no, poder guiar a las personas a esos fines que se esperan para mejorar la comunidad y la calidad de las personas. Qué lindo, qué rico, enriquecedor y como dije recién, energético escucharte porque siento que hay una preparación, hay un fundamento, hay una fuerza que viene más allá de todo lo que tú comentas, de nacido y criado en Copiapó, en la población, en el colegio, que era un colegio que en ese tiempo subvencionado, ¿cierto? Que la mayoría estudiaba un colegio así, pero tienes toda la razón, eran colegios que se formaban en las poblaciones, ¿cierto? Pero yo también estuve, cuando viví en Calama, estuve en un colegio así y era muy lindo y muy enriquecedor también porque al final estábamos todos, como dicen las calilas, los mojos, estábamos todos ahí. Estábamos todos unidos, pero con los fines distintos porque, por ejemplo, ahí era... Y con fines distintos totalmente y poder trabajar por estos chicos. Y cuéntame en qué momento te dice José Vega ahora, hoy por hoy, dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Corea, yo tengo que ayudar desde otro punto de vista a mi ciudad y mi provincia necesita a José Vega. Ya, esto partó del 2021, me insistieron bastante, pero yo lo rechacé de plano porque yo seguía siendo presidente de una junta de vecinos y mi compromiso era con mis vecinos. Yo no podía dejar una junta de vecinos donde estábamos trabajando bastante bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en la presidencia de la junta de vecinos? Entre el 2019 y el 2022. Tuvimos una extensión de un año porque la ley nos permite estar tres años como periodos y por la pandemia tuvimos que postergar las elecciones por la masividad de gente y dentro de ese aspecto se me ofreció, yo rechacé esto, más que nada por tener esa vocación de servicio que no me buscaba usarlo como un escalafón para llegar a un espacio político, sino que el momento y el contexto se iba a dar y yo prefería estar con mis vecinos dentro de este tiempo, mientras preparaba mi examen de grado, estudiaba y todo lo demás. Es que por lo demás también estabas estudiando. Yo rechacé de muchas formas, pero cuando empecé a ver a ciertas figuras o personajes políticos que ya han sido políticos en otro aspecto, van a las reelecciones de esos cargos públicos o aparecen nuevamente, me dijo, oye, ¿por qué no podemos renovar esto? Proponerle a la gente una imagen nueva, una imagen joven, una imagen con conocimientos verdaderos para poder cambiar y enfrentar estos paradigmas. La política regional es bastante pequeña dentro de las figuras que existen y tenemos figuras de bastante renombre que tienen trayectoria, pero esa trayectoria en un momento tiene que acabar, ¿para qué? Para que la gente joven, con distintas ideas, con nuevas realidades, con nuevas visiones de vida, podamos hacerlo, podamos hacer esas transformaciones, esos cambios que necesita la gente y desde ahí nace ese infinito. Que se vaya delegando y se vaya claro, porque todas estas personas que son referentes, que ya hemos tenido de harto tiempo, ellas tienen que ir armando el camino, ¿cierto?, para estas nuevas generaciones. Y siento yo que estoy hablando sin desmerecer los niños de hoy, que en eso están mis hijos también, pero la generación de ustedes fue una generación en la que te digo yo que yo siento, o sea, hoy día cuando hablan de, oye, no, pero es que pastelero va por tus pasteles, o sea, yo siento que tú estás súper preparado. Ay, muchas gracias por esa apreciación. O sea, se siente, hay una cosa, un power, o sea, hay hasta donde las papas queman, como se habla totalmente. Entonces, a ti no te van a venir a contar el cuento, ¿me entiendes? No, por un lado no, porque al final, desde esos aspectos, venimos de los movimientos sociales, venimos desde la calle, yo siempre le decía a mis compañeros de la universidad, mi mejor educación cívica que tuve, mi enseñanza media fue la calle, fue conocer personas, fue estudiante, conocer los medios, conocer a las autoridades para plantear esas dinámicas, y frente a lo mismo, como buen estudiante de Derecho, yo creo en la rotación del poder, creo que tenemos que darle la oportunidad a nuevas personas para poder estar en esos espacios de aclamación popular que los lige la gente, y estamos preparados totalmente, desde la experiencia vivida con las organizaciones sociales, como también en la Escuela de Derecho, uno también se prepara y estudia, y todo lo regula la ley y el derecho, y las ciencias jurídicas sociales también proveen a este candidato de las condiciones suficientes para poder trabajar en mejorar la región, en mejorar nuestras tres comunas que abarcan la provincia de Copiapó, tanto Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, comunas que a mí me gustan mucho, que las visito frecuentemente desde los valles de los loros hacia las hermosas playas de nuestra caldera, y desde ahí también va ese encanto con la región, porque igual en la universidad uno conoce a diversas personas de distintos territorios, de Tierra Amarilla, de Caldera, de Copiapó, y te van contando historias, realidades, vivencias y experiencias que van sumando también a esta carga y a esta idea y a esta lista de ganas que uno puede tener. Y que te van llenando también de estímulos y de nuevos aprendizajes. José, cuéntanos un poco cómo has visto tú hasta el momento de tu candidatura y cuando ya decides ir a Core, cómo has visto la recepción de la gente. Primero tenía mucho nerviosismo, mucha poca autoconfianza en mí, frente a mi imagen, o al que saber, pero lo fui trabajando dentro mío. Yo también ocupo esas habilidades porque, falta contar algo, yo desde mi adolescencia, yo soy karateka, soy cinturón negro, primer dan, desde pequeño siempre hice deporte de quinto básico y los valores del deporte, tanto a nivel competitivo como los formativos, me llevaron también a poder trabajar esas ciertas inseguridades o cosas de afrontar esto, que se hacía incluso plantarse aquí en una entrevista en vivo, al aire para diversas comunas. Amigo, eres cinturón negro. Yo puedo con todo, vamos. Y desde ahí, en esos aspectos, íbamos aumentando la confianza, empecé a tener el apoyo de mis compañeros de partido, me insistían mucho José, dale, tenemos una carta bastante buena y en la recepción que tuvimos a través de las redes sociales, que fueron ayer, logramos tener una gran recepción de muchos amigos, amigas personales, de muchos compañeros y compañeras de los liceos de esa época, también han generado nuestro apoyo a través del mensaje, de comentarios. ¿Removiendo redes también? Claro, removiendo redes por todos lados y eso ha sido bastante positivo, me esperaba algo más pequeño, no pensé que iba a ser tan rápido ese apoyo y lo agradezco bastante y se lo creo que hice aprovechando este espacio, agradecer a cada amigo, amiga, agradecer a cada joven que nos está apoyando, a mi familia también, que es bastante grande, de poder generar este apoyo para lograr las transformaciones que necesita la región y ha sido bastante emocionante, es un desafío nuevo para mí. Yo me he enfrentado a elecciones, pero elecciones estudiantiles, elecciones comunitarias, no una elección tan formal ya en el CERVEL y que hay que hacer una campaña masiva. Que tu nombre va a estar en aquella papeleta. Que ya no es papeletota. Papeletota, claro. Porque yo aún recuerdo mi primera votación en elecciones fue el 2013, yo era estudiante, cumplí 18 años en cuarto medio y salimos los medios de prensa porque yo fui con uniforme. ¿Por qué? Porque se cuestionaba mucho que la injerencia en las calles de los estudiantes no se reflejaba en las urnas, en el voto. Y empezamos a trabajar esas cosas de imagen, acudimos a las primeras elecciones presidenciales, a mí me tocó votar y dije algún día, dije yo algún día vamos a estar acá, algún día vamos a decretar que esto se puede y estamos creciendo para eso, para avanzar, para lograr ser, estar en la papeleta. Claro, y uno lo construye con humildad, nunca fue un fin llegar aquí, sino que la vida se encargue de darte oportunidades necesarias si tú tienes las condiciones y la experiencia. Y creo que a pesar de tener 28 años, que me siento como en el limo entre ser joven y ya estando más viejito, creo que de repente la edad... Somos jóvenes ya, no tienes que estudiar en otro lado. Claro, la edad no nos determina mucho la experiencia que tenemos, sino las vivencias del día a día nos hacen entender y aprender de qué podemos y que generar la comunidad, no solamente a la gente joven, a la gente adulta, a la gente adulta mayor, de que la juventud se interesa por ustedes, se interesa por los cambios y tenemos que hacer esas transformaciones. Y yo creo que mucho más que antiguamente también. Es cierto que hemos... Ya, pero me iba a ir en otro lado, quiero irme en este espacio. ¿Qué esperas tú de José Vega como core? ¿Qué espero yo como core? Y también, ¿en qué te gustaría estar? ¿En qué? ¿Cómo le llaman esto? ¿No es como...? ¿En las comisiones? ¿En qué? Claro, ¿a dónde vamos? ¿Qué espero como core, como José Vega? Un funcionario público transparente, con cohesión con el trabajo, con el territorio, una persona con mucha probidad, con el respeto a la ley, a la constitución, que es algo muy importante que tenemos que trabajar, más aún cuando uno viene del mundo del derecho. Las comisiones son diversas, me gustaría trabajar en las comisiones de medio ambiente, de planificación territorial, para velar por la inyección de recursos dentro de nuestro territorio, en el área de deportes totalmente, para apoyar a mis compañeros y a las futuras generaciones que están dentro del alto rendimiento o que van en camino a eso, que son historias sacrificadas, lo vimos en los Juegos Olímpicos. El atleta que hoy se desarrolla y logra una medalla es un trabajo duro y que el Estado y los gobiernos regionales tienen que estar para ello. Hoy hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy les cuesta un montón. Claro, creo que si seguimos en deuda a nivel nacional existe el apoyo de financiamiento, pero podría ser más. Obviamente las comisiones de educación, nacemos desde la idea de ahí, desde ahí vienen nuestros principales sentimientos y emociones y yo creo que doctrinas de vida frente al ámbito educacional y participar en todas las que se puedan dentro de los aspectos de las atribuciones que tienen. Las atribuciones de los CORE, si somos sinceros, no son tan amplias dentro de la estrategia del desarrollo regional de nuestra región, pero también promover eso, proveer a través de nuestros diputados y senadores modificaciones legales a la ley orgánica constitucional que regulan los CORE para dar más atribuciones de fiscalización, más atribuciones en la injerencia de los planes de desarrollo regionales, en la aprobación y la inyección de recursos y poder generar desde ahí también cambios sustanciales porque desde el 2013 existe una autonomía de los gobiernos regionales que escogemos a los CORE, al gobierno regional. Se ha cuestionado durante el tiempo qué atribuciones le entregamos, cómo nos despegamos del poder central desde la delegación presidencial para tener gobiernos autónomos locales. Entonces desde ahí también va esa presión jurídica y social de poder hacer cambios para tener atribuciones mayores como CORE, como entes fiscalizadores y la ejecución de los recursos y la planificación territorial que conlleva el trabajo de un funcionario público como es un consejero regional. Y lo cual no es menor porque hoy por hoy la fiscalización se necesita en muchas áreas. En muchas áreas porque hemos tenido casos que siempre son transversales en la política como los casos de las fundaciones, como también el cierto tráfico de influencias que pueden haber dentro de la ejecución de los proyectos públicos, quiénes se los ganan, de qué manera y forma. Hay que tener que injerencia allí porque tenemos que ver que se hagan con la mejor transparencia y que se cumpla la ley como se establece y quienes revisen y aporten estos proyectos también sean personas idóneas, idóneas al cargo, idóneas con elementos educacionales y profesionales evidentes que nos hagan al final un cuoteo político de designar a ciertos personajes públicos para definir a quién le damos el apoyo o no frente a los proyectos de inversión pública en nuestra región, tanto en el mundo privado como en el mundo de organizaciones funcionales y comunitarias. Yo siento que hay que advertir también, no sé si estoy equivocada, José, de la base de que cuando se llega a ser core, a ser alcalde, a ser gobernadora, estamos trabajando todos por el mismo objetivo. Exacto. Entonces ahí yo creo que ahí es como, bien, mi color político queda aquí, qué sé yo, obviamente no es tan así, pero me refiero a que trabajamos todos como un equipo multidisciplinario independiente del color político que se sea. Yo lo comparto totalmente, yo creo que si uno llega a ser autoridad pública electa tiene que ir a conversar con los distintos sectores políticos que ganaron las representaciones populares de sus comunas, de su región, Y que se supone y se espera que vayan todos con la misma disposición. Exacto, en pos de mejorar la calidad de vida de las personas, de ir con las necesidades, de transformar copia a poco a nivel tanto de inyección económica, a nivel empresarial, a nivel local, poder hacerlo pero en conjunto, trabajando obviamente las perezas y la discrepancia dentro a nivel político, tienen que quedar de lado, yo creo que hay uno u otro aspecto que no debemos tolerar, que no tienen que quedar de lado, como la abonación de derechos de niños ni adolescentes, como distintas ciertas acciones que uno tiene que ir a condenar y enfatizar que no se puede sentar a negociar con ciertos personajes políticos, por darte un ejemplo. Claramente. Pero, sí, dejándole a ese plano, también tenemos claro que hay que ir a trabajar y a conversar y a dialogar con cualquier autoridad pública que necesite el apoyo del gobierno regional y que hagan los vínculos para negociar. Insisto, quizá las atribuciones del Consejo Regional no son tan grandes, pero podemos llegar a... Pero hay una gran injerencia o discarenciadora. Claro, y dentro del trabajo de las comisiones y en el pleno de poder hacerlo, además también ese rol de ser funcionario público colecto de poder acercar a las organizaciones comunitarias, a la sociedad civil, a los cuerpos intermedios, a no sé, a todos quienes componemos el Estado de Chile, hacia la autoridad pública, hacia el gobierno regional, hacia el gobierno central, hacia nuestros diputados y senadores de nuestra región que también tienen roles importantes y hay que hacer ese trabajo como de conexión. ¿Y ustedes son como la conexión? Claro, yo creo que eso, porque a mí me pasó mucho en mi experiencia de dirigente social que con distintos consejeros regionales participé de esas cosas, pude la oportunidad de estar en sesiones de comisiones, en sesiones de pleno ordinarios dentro del consejo regional, manifestando posturas frente a los territorios y eso también conllevó, digo, se puede repetir esto, pero con nuevos dirigentes y con nuevos territorios. ¿En qué comisión le gustaría participar más activamente a José? Ah, yo creo que... ¿En todas? En todas, pero sí o sí centrarme, yo creo que deportes, en temas de planificación en territorio, cultura y a las que vengan. Yo creo que uno tiene que estar abierto porque estábamos estudiando previo al lanzamiento de la campaña en cuántas comisiones pueden hacer y son bastante robustas, puedo estar, creo que hasta cinco comisiones y eso... Ah, ¿se puede estar hasta cinco? Eso te iba a preguntar yo para que más o menos le hiciéramos una bajada a la gente. Claro, por lo que yo estudié en la ley orgánica constitucional establece que pueden estar entre tres a cinco comisiones. Si no me equivoco, obviamente si me equivoco me pueden corregir en las redes sociales para que demos una mejor información, pero dentro de esos aspectos, claro, en todas las que se puedan dentro del trabajo activo porque uno igual no puede dejar de lado la función pública, por eso te pagan un salario que igual es alto dentro de los parámetros que puede tener la función pública y tenemos que cumplirlo. Si por algo te dijeron te están pagando y te están haciendo cumplir con tus obligaciones como funcionario. No, buenísimo. Oye, hemos tenido una excelente entrevista. No, muchas gracias. Creo que ha estado entretenida, divertida, creo que ha estado también muy educativa. Me gusta mucho, así que te quiero dar el pase también ahí para que se le hable a su fanaticada, se despida. Ya, muchas gracias. A esa cámara, a mi querido José. Sí, esa es su cámara. Primero que nada agradecer al día de ayer por las redes sociales cuando levantamos esta campaña y la oficializamos hubo un gran apoyo transversal de muchos amigos, amigas y gente de esta comunidad linda que hemos trabajado siempre en el territorio desde las movilaciones estudiantiles hasta nuestras juntas de vecinos y hacer un llamado a la gente a nuestras comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera a que se puede cambiar, que podemos romper los paradigmas de transformar nuestra región de Atacama en un mejor vivir que juntos a todos y a todas podemos mejorar estos espacios, mejorar nuestra calidad de vida y hago un llamado a transversal a nuestros vecinos que voten por la gente joven, por la gente de cambio. Tenemos que romper esa idea de que siempre estén los mismos autoridades en reelección, en la rotación de cargos públicos solamente por intereses personales o de estatus social. Aquí tenemos que trabajar no por un estatus propio mío o personal como José Vega sino como una seguridad propia de poder ayudar a la mayor cantidad de personas en el territorio que eso es lo más importante las transformaciones sociales que necesita Chile y el país nacen de estos pequeños cargos ¿para qué? Para proyectarlos hacia un mejor futuro así que agradezco este espacio agradezco a Atacama Noticias a este lindo matinal por esta oportunidad y esperemos vernos pronto quizá el día de mañana como si se logra el objetivo como autoridad pública o repite alguna entrevista más adelante. Aquí mismo va a estar decretado que va a estar aquí como autoridad pública mi querido José y aquí con José candidato a Corea por la provincia de Copiapó nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para ya ir a nuestros últimos bloques de tu matinal de mi matinal de la matinal de todos los atacameños y atacameños un nuevo día por las pantallas de Atacama Noticias volvemos un ratito.